MÉXICO NO PUEDE CON LA SELECCIÓN DE BRASIL EN MUNDIALES Foto y Mago 7 Alejandra Suárez 0 goles le ha hecho México a Brasil en 450 minutos de Copa del Mundo y en cambio recibió 13 goles de la verde amarela. Tres goles hizo México en sus cuatro juegos en Rusia 2018, es la cuota más baja de anotaciones del PRI en un mundial desde Argentina 1978 cuando apenas hizo dos tantos en tres juegos. Cuatro derrotas sufrió México en sus últimos ocho juegos en la era Osorio, cuando ya empezó a enfrentarse a rivales de mayor jerarquía. Perdió con Croacia 0 a 1, Dinamarca 0 a 2, Suecia 0 a 3 y Brasil 0 a 2. Cinco son los juegos entre Brasil y México en Copas del Mundo y el balance ahora es de cuatro victorias brasileñas y un empate. Seis goles recibió el PRI en Rusia 2018, lo que es el número más alto de anotaciones en contra desde Francia 1998, cuando se recibieron ocho tantos. Seis anotaciones en Copa del Mundo tiene ahora Neymar Jr. tras anotarle el 1 a 0 a México. Con esos seis tantos cuatro de ellos en 2014 y dos en 2018, igualó la marca de Bebeto y Rivelino, con quienes comparte el noveno puesto entre los máximos goleadores de Brasil en mundiales. Seis goles seguidos sin respuesta acumuló México en Rusia 2018, tras marcar tres goles sin respuesta ante Alemania y Corea del Sur. Le marcaron seis tantos sin reacción, el último ante Corea, tres frente a Suecia y dos ante Brasil. Siete mundiales consecutivos siendo eliminado en octavos de final tiene México, que en esos siete juegos registró un empate, uno a uno con Bulgaria, y seis derrotas. Ocho atajadas contabilizó Guillermo Ochoa frente a Brasil, solo ante Alemania, cuando tuvo nueve paradas tuvo más actividad. El mexicano es el guardameta con más intervenciones en Rusia 2018. Nueve juegos de Copa del Mundo ha disputado Neymar y sigue invicto, ya que con él en el campo Brasil ha registrado seis triunfos y tres empates. Diez duelos a eliminación directa ha disputado México en Copas del Mundo y en nueve de ellas fue eliminado. Solo ante Bulgaria, dos a cero, en el estadio Azteca pudo salir adelante. Quince partidos seguidos sin perder tiene Brasil con Tite, que sumó en esa racha once triunfos y cuatro empates con veintinueve goles a favor por tres en contra. Diecinueve partidos de Copa del Mundo contabiliza Rafael Márquez que fue titular frente a Brasil y portó el gafete de capitán en su último partido mundialista. Mundial Rusia 2018, Brasil 2 a cero México. El tríe es eliminado 2 de julio de 2018. Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018. El trofeo mundialista que Guillermo Ochoa le puede dar a México. 2 de julio de 2018. Cinco remedios para combatir las canas rebeldes. 29 de junio de 2018. Neymar sobre México. Ellos hablaron demasiado y hoy sean. 2 de julio de 2018. ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018. Tras la derrota Osorio culpa al arbitraje y a los 2 de julio de 2018. El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante. 28 de junio de 2018. Olayun se le va a la yugular a Neymar. Que se dedique a otra cosa. 2 de julio de 2018. Tres trucos para acelerar. El orgasmo en la mujer. 25 de junio de 2018. Brasil elimina a México del mundial gracias a la magia de Neymar. 2 de julio de 2018. ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018. Video. Hugo Sánchez. Llama colombianos a varios aficionados mexicanos. 2 de julio de 2018. Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas cinco cremas. 29 de junio de 2018. ¿Cómo el mundial podría disparar la natalidad en Rusia? 2 de julio de 2018. 2 de julio de 2018. 2 de julio de 2018. 2 de julio de 2019. 2 de julio de 2018. 3 de julio de 2011. ¿Cuál es el siguiente torero de 2018. time y no quer jumpa el building dapatellesisations en Santiago? 2 de julio.